hola buenos días buenas tardes buenas noches también riquísimo albóndigas es una receta familiar mire se la voy a enseñar los esponjos esponjadita que salen miren vean riquísima riquísima esta receta así como se hace nada más le ponemos limoncito y a comer con unas torpeaditas aquí tengo lo que se ocupa tengo carne molida de puerco y me gusta de puerco que tengo jitomate y cebolla picada dos huevos le pongo dos zanahorias ralladas la radio en el rallador eso hace que la albóndiga se haga más esponjadita tengo sal cubo de pollo siempre le pongo dos chiles tengo hierbabuena bastante y orégano entonces vamos a empezar a lo primero que hago es freír el jitomate y la cebolla que va a ser para el caldillo este es jitomate y cebolla picadita se la pongo a la carne y luego le voy a poner los huevos la sal las zanahorias son son dos zanahorias grandes ralladas y también le pongo una taza de arroz y el arroz está limpio lo pongo ahí bueno lo voy a dejar aquí para empezar a hacer el caldillo para cuando ya estén ya las haga ya esté listo aquí le pongo un poquito aceite de oliva y ahí le pongo un jitomate y la cebolla le puse un partido jitomate y la mitad de una cebolla y dos ajos dos ajos picados aquí le voy a freír los chiles y no le pongo un jitomate así le pongo un jitomate y lo dejo que se sofría bien un sofrito ¿por qué hago esto? lo hago así para molerlo porque cuando uno muele el jitomate y la cebolla y se lo pone ya al caldo o a la cazuela ya no se fría tan bien o sea no agarra el sabor aquí le pongo el juguito de pollo y le voy a poner comino yo muelo mi comino y lo pongo en un frasco y lo voy a moler ya tengo mi cazuela termina ya los chiles se los quité porque los chiles se los coloreceros mira lo de ahí abajo los chiles ya se los puse en la cazuela acá se están dorando más miren en la olla ya está molido ya lo voy a poner entonces como ya estaba frito el tomate, la cebolla y el ajo pues ya estaba frito voy a poner la cantidad de agua que necesito para las arbolinas para que se esposan bien aquí ya pique el orégano y la hierbabuena entonces ya lo voy a revolver voy a proceder a hacer las arbondiguitas ya lo revuelo uno bastante, bastante bien y me pongo a hacer las arbondigas en lo que hago las arbondigas ya mi agua va a estar lista miren, háganlas como ustedes quieran grandes, chiquitas regularmente así es como yo las hago se miran chicas pero miren que se esponjan bastante y salen bien buenas les invito a que hagan esta receta les van a gustar mucho, de verdad no salen duras no salen así apelmazadas salen muy buenas vean fueron 3 libras de carne y me salieron 27 arbondigas aquí ya está mi agua hirviendo ya las voy a poner siempre se ponen hasta que esté hirviendo que esté caliente porque así luego luego se sellan y no se desbaratan estas arbondigas les encantan a los niños miren, les voy a poner estas verduras